Más de cien De dónde voy y del timón, aferrándome con fuerza, adivinando qué piensas, muriendo de sed, de verte otra vez. Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza, alucinando que el auto se eleva por la maleza y de nuevo el sudor. Está enfriándome las venas, empapándome de penas, y si mi destino está en ese camino, me lo llevaré. Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada. Con el temor de ser, por lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana. Diez madrugada, casi las cuatro de la mañana, cayendo solas, las almas que en ti eran desdichadas. Perdóname, pues sin querer, es que no entiendo, si hay tanto tiempo, sé que puedes volver. Debería, carreteras mojadas, tieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada. Con el temor de ser, por lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana. El miedo de verte me va rodeando, te va separando de mí, me va separando de mí. Con el temor de ser, por lo que pueda ver, seguiré manejando un autor de emergencia. Con el temor de ser, por lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana. Torre el punto a la mañana, cayendo el proclamante. Me va a enfadar el barrio, de verdad, y si no te va en realidad, por lo que pueda ver, seguiré manejando la mañana, cayendo en la madrugada. Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, con lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te vas separando de mí, te vas separando de mí Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, con lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te vas separando de mí Te vas separando de mí Te vas separando de mí, te vas separando de mí Te vas separando de mí, te vas separando de mí, te vas separando de mí